¿En serio? Mira, me paré aquí y ando, me pasé la carretera y escucha, oye, oye, ¿escuchas? ¿Ya viste? ¿Ya viste? Es un bebito. Vente, solo vino, vente, bájate de ahí. ¡Demonios! Mira lo que me encontré. ¿Cómo le llamaremos a este? ¡Guau! Mira nada más. Le pude haber dado, pero... ¡Gracias por ver el video!